La mamaria, de la que no se habla mucho, le va a mejorar su calidad de vida, su autoestima ¿Qué le pasa a esas mujeres? ¿Tienen dolor de espalda? Tienen dolor de espalda, tienen un surco notorio acá porque les pesa el tamaño de los pechos juntan un verano en el pliegue mamario y fundamentalmente grandes dolores y esas chicas toman toda una postura, chicas y otras chicas vienen mujeres de 60 años a operarse lamentablemente Estamos viendo fotos de mujeres que realmente creo que la cirugía las ha deformado sobremanera Es un mito o es real, cuando uno empieza no puede parar, llegan a este paso Algunas de estas fotos son pacientes mal operadas, pacientes que le exigen mucho a su cirujano no toleran el paso del tiempo y quieren en una sola cirugía tener un estiramiento Por la boca, viste que ahora el tema es la boca, una recada famosa que se pone en esas bocas ¡Ey!